No solo petroleras, sino primarias. Escuchemos parte de las declaraciones de la constitución. Dejo cabello presidente de nuestra asamblea, la irrecena vicepresidenta, bueno y todos ustedes, que están aquí pendientes, y muy pendientes de esta sesión. Yo quiero darles las gracias a los vicepresidentes y ministros que nos acompañaron durante estos días. Ahora, Diosdado dijo que debíamos decir lo que tenemos que decir. Y yo voy a intentar hacer eso. Es decir, los compañeros fueron, estuvieron con nosotros, nos entregaron documentos. Y está bien. Pero yo quiero complementar eso. Nosotros esperamos que se considere de verdad que esta Asamblea Nacional Constituyente, como suele decirse aquí, es soberanísima. que es soberanísima, y esto no es ninguna amenaza, ni es ninguna indirecta, ni ningún lenguaje escondido, pero esta Asamblea Nacional Constituyente puede destituir a un ministro. no estoy amenazando a nadie, de verdad, pero puede hacerlo. esta Asamblea Nacional Constituyente ha sido absolutamente disciplinada y no ha querido sobrepasar sus atribuciones y tomar atribuciones que son del Ejecutivo Nacional. Pero el problema es que la gente nos emplaza en la calle. Es decir, los que andamos en la calle, que somos casi todos nosotros, que no tenemos carro, que andamos en el metro, bueno, llegamos casi al borde del insulto. Bueno, la gente está molesta con nosotros, porque considera que no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Y yo creo que se impone una revitalización de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y yo estoy seguro de que nuestro presidente Diosdado Cabello va a escuchar esto que estoy diciendo y que estamos diciendo. Es decir, se crea una gran expectativa en torno a la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, y nosotros, claro que hemos estado trabajando. Nadie podría decir que hemos estado aquí sin hacer nada. Eso no es verdad. Pero lo cierto es que la expectativa que se creó en el pueblo venezolano, nosotros hasta ahora no hemos sabido cumplirla. Y creo que de aquí en adelante debemos comprometernos todos a ese proceso de revitalización sin tener que insultar a nadie, sin tener que descalificar a nadie. Son unidos. Yo creo en lo que dijo Diosdado. La unidad es clave. Ahora, tenemos que decirnos lo que tengamos que decirnos. Y en ese proceso estamos todos. Aquí nadie está haciendo las cosas perfectas. Todos nos estamos equivocando unos de alguna manera o de otra, pero es decir, aquí no es que estamos unos que somos una maravilla y otros que no. No, eso no es verdad. En este barco estamos juntos y en este barco tenemos que remar juntos. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Ahora, el remar juntos implica decirnos frente a frente lo que tengamos que decirnos. lo que no podemos hacer es corrillo, descalificar a la gente por ahí. No, aquí, cara a cara, con franqueza, con lealtad. Entonces, yo quiero decir que mejoramos este año con la presentación de los informes. Pero decir que la Comisión de Economía puedo discutir en detalle esto, no es verdad. Es un paso de avance que esperamos que se va a profundizar, pero todavía no hemos llegado al punto en el cual discutamos detalladamente todos los problemas. Entonces, yo insisto pues en la propuesta de revitalización de esta Asamblea y hago una propuesta y si hace falta la podemos presentar por escrito luego. Hoy es simplemente una propuesta y es que esta Asamblea Nacional constituyente se declare en emergencia. Además, creo que eso nos lo está pidiendo el propio Presidente Maduro. Es decir, no solamente que estamos en una guerra que es absolutamente cierto, sino que estamos en el trance de una intervención subgéneri, difusa, pero muy concreta, una intervención que pretende destruir este proceso. Entonces, esta Asamblea Nacional constituyente tiene que declararse en emergencia para enfrentar ese llamado que no ha hecho el Presidente Maduro precisamente a la movilización popular, a la movilización de todos nosotros. Yo propongo formalmente que esta Asamblea Nacional se declare en emergencia para enfrentar la emergencia. El presupuesto que se presentó y sus distintos documentos tienen un problema, que es que precisamente esos documentos no están elaborados considerando que estamos en emergencia, que estamos viviendo una emergencia. Eso no está... Bueno, nosotros también entendemos las limitaciones que tienen nuestros compañeros, pues, pero limitaciones más o menos es nuestro deber de decir lo que vimos y no ocultarlo. yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Andrés Eloy, no es que estamos haciendo dos discursos, lo que ha dicho Andrés Eloy es verdad y esto que yo estoy diciendo también es verdad. yo no le estoy inventando la plana a nadie, yo aplaudo lo que dijo Andrés Eloy, pero y no pido que nadie me aplaude por lo que estoy diciendo, yo solo quiero decir algo que creo que es verdad. Por ejemplo, estamos en el proceso de transición a la construcción del socialismo. Por supuesto, yo no espero que se elabore un presupuesto que nacionalice, que socialice, no, pero sí que tomen en cuenta que hemos declarado todos que estamos en ese proceso de transición. Entonces, bueno, el presupuesto tiene que ver cómo se convierte en un instrumento de eso. Es decir, hasta dónde más, hasta dónde menos, tenemos que debatirlo y no puede, y el presupuesto no se puede elaborar sin tomar en cuenta ese hecho. Luego, como una unidad, bueno, el eje de este proceso y el objetivo hacia donde vamos es el Estado Comunal. Bueno, entonces, el presupuesto tiene que tocar eso. ¿Cómo se concreta en el presupuesto ese objetivo? En un pedacito, no importa, o en un pedazote. Ese es el problema de discutir. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Aquí y hasta dónde allá. Pero eso tiene que estar presente, ¿no? Entonces, el problema de la comuna, creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Define hacia dónde va este proceso. Y, sobre todo, porque en algunos funcionarios públicos, esto lo puedo decir porque no lo han dicho directamente a nosotros, pues, a la comisión fue un funcionario vinculado al Ministerio de Alimentación y le preguntamos por qué desde los barcos la materia prima que llega importada, hago un paréntesis rápido, yo estoy con lo que dijo Andrés Eloy. Andrés Eloy dijo que no es que se sigue importando casi que la última semilla que se pretende sembrar. Pero, si se importa, repito, tenemos que cambiar eso, pero si se importa, tiene que ser distribuida, tomando en cuenta que hay comunas productivas que están produciendo. O sea, es verdad que hay comunas que están produciendo. entonces, mientras ese sea el modelo el de traer semilla importada de insumos importados, bueno, no se puede distribuir solo a los grandes empresarios, no se puede entregar solo a los grandes canales de distribución privada. personalmente, hice esa pregunta al funcionario que estoy mencionando que no vale la pena decir el nombre porque no viene el caso, no es un juicio personal. le preguntamos que por qué se privilegiaba a los canales de producción privada, privado, y nos contestó que es que las comunas y otras empresas medianas y pequeñas no tienen la capacidad de producción que tienen las grandes empresas. ¿Qué esperan de las grandes empresas? Resultados inmediatos para consumir, para nutrir el mercado. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está ese producto que se crea, que se distribuye, que se entrega? ¿Dónde está? Resulta que lo que sí está es que esos canales de distribución privada organizan el bachaqueo, organizan el contrabando, organizan lo que se acapara, y por supuesto no alcanza para las comunas, no alcanza para los pequeños y medianos productores, no alcanza. Pero eso se sabe. Entonces, hay que desmontar eso. Yo he propuesto y lo digo hoy aquí, que ese Ministerio de Alimentación debe desaparecer. Que hasta ahora, lo que es contrario a la alimentación, no podemos tener un ministerio que se llama de alimentación, que de hecho conspira contra la alimentación. No, yo no tengo que darle a nadie, ni dar de dar, ni de golpear. Otro problema, ¿no? Que no está tampoco en el presupuesto. Nosotros hablamos del rentismo, y del post-rentismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se expresa? No está. Eso tenemos que debatirlo. Tenemos que debatir lo que es la renta, pues. ¿Cómo es que es eso del rentismo? ¿No? ¿Cómo es que eso que se llama rentismo tiene que ver con que el señor Escotec de Evanesco y el señor Mendoza de Polar, la revista Forbes, la revista Forbes lo que estaban en la lista de los mil millonarios del mundo y están, tienen un ranking ahí, pues. ¿De dónde sacaron eso? ¿De la agricultura? Si ellos no se llaman, en Polar no se llaman en la mazorca de maíz, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? De la renta petrolera. Y todavía hoy se sigue haciendo transferencia de ingresos petroleros a empresarios privados. No aparece explícito en el presupuesto, pero debería aparecer porque si alguien sigue creyendo que eso es valioso, debe asumir responsabilidad por eso. En todo caso, nosotros tenemos el derecho a exigirla, porque no tiene ningún sentido que todavía hoy se transfieran dólares a empresarios privados. Casi, tenemos pocos dólares, ¿verdad? ¿Y por qué se los vamos a entregar a una gente que con eso lo que he hecho es enriquecerse? ¿Dónde está la producción que ellos entregan? ¿Dónde está? ¿Por qué? Con todos los dólares que han recibido históricamente y los que siguen recibiendo todavía, deberíamos estar súper abastecidos y no es así. ¿Y por qué no es así? Porque lo que quieren es tumbar al gobierno. Y pasa lo mismo con la política de precios acordados. De precios acordados. Yo propongo formalmente que se invite al funcionario correspondiente y que venga aquí y nos explique esta asamblea. Gracias. 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 ¿Por qué se insiste en la política de precios acordados? Esa política viene fracasando. Pero se insiste en esa política. ¿Por qué? Quisiéramos tener un diálogo, un diálogo fraterno, no es para pelear, ¿no? Pero para conversar sobre eso, pues. Hemos llegado al punto en que la gente se asusta cuando presume que el presidente de la república va a aumentar los salarios. Ustedes son testigos de eso. No puede ser, entienden. Que la política salarial del presidente Moro, que es correcta, y que desde el 20 agosto para acá, cuando la formuló, los empresarios se dieron cuenta que tienen que rotar esa política. Bueno, implementaron el mecanismo de alzas de precios permanentes, de tal manera que sobrepasan los aumentos salariales al incremento salarial, perdón, sobre el incremento de los precios a los incrementos salariales. Entonces, por eso que la gente se asusta y tiene temor de que aumenten los salarios. eso no puede ser, pues, no puede ser que una política bien concebida, positiva, se vea descalificada por una maniobra frente a la cual está muy impotente. Bueno, los presos acordados se han venido anunciando en la Gaceta Oficial. Cuando se anuncia en la Gaceta Oficial, eso es obligatorio. Entonces, debería aparecer, si se quiere seguir insistiendo en eso, debería aparecer al lado las sanciones correspondientes a quien lo viole. Yo quiero agradecer ahora rápidamente unas palabras sobre el mundo. Porque el presupuesto tampoco considera que vivimos en el mundo. En el mundo pasan cosas que afectan las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, hay varios problemas que yo, sin mucha explicación, los voy a enumerar. En el mundo está muy determinado, sigue estando muy determinado por el petróleo. Nosotros, en el próximo periodo tenemos la presidencia de la OPEC, que es algo muy importante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo del petróleo? Hay un problema que tiene Estados Unidos. Estados Unidos necesita precios altos. Porque, para mantener el fracking, ellos necesitan un precio que cubra los costos de producción del fracking que son altos. Están, por lo menos, por 60, 60 y pico de dólares. necesitan un precio que esté por ahí. Pero el consumidor de Estados Unidos necesita precios de la gasolina bajo. Ya vieron lo que le pasó a Macron por subir los precios por colocar el impuesto al consumo de petróleo. Entonces, el presidente Trump está en ese conflicto entre precios altos y precios bajos. Y entonces necesita que Rusia lo ayude. Hay la rusofobia, todo ese lío. Pero el presidente Trump sabe que tiene que buscar un acuerdo con Rusia. Eso es tan importante mencionarlo porque podría ocurrir, yo no he investigado todavía suficientemente eso. Que parte que no sea la operación contra Venezuela es porque eso está metido en la negociación. Eso están siendo negociados. Y por eso el presidente Maduro, que es bien pila, se fue a Moscú y vinieron los aviones para acá. Bueno, porque ahí hay una negociación sobre eso también. Pero lo que quiero decir es que hay problemas como estos que en el presupuesto yo una vez dije, creo que lo dije en la Comisión de Economía, que el presupuesto debería tener una exposición de motivos donde establece los fundamentos en los cuales se apoya el presupuesto. De qué realidad nacional, mundial, parte para proponer lo que propone. Porque eso nos permite precisamente, no te preocupes, Fidelio, yo voy a terminar. Bueno, pero hay cosas que hay que decir. Yo no pedí que nadie se limitara en su tiempo cuando fundamentó proposiciones. Entonces, nos vamos a limitar el tiempo cuando estamos planteando problemas concretos que nos importan, que nos afectan. eso sí tiene tiempo. Y yo no es que... Yo no es que estoy en desacuerdo porque lo que el tiempo se utilizó se haya utilizado. Porque había que fundamentar esas cosas que se proponen. Pero bueno, eso vale por igual, pues. Es decir, estamos estudiando el presupuesto y hay algunos problemas, entonces hay que decir, y explicarlo brevemente. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero yo voy a tratar de ser corto. Incluso he ido pasando rápidamente lo que he dicho. Fíjense. El problema de ese conflicto que hay con el petróleo, pero hay un poco de conflicto entre el unilateralismo y el multilateralismo, que se expresa de varias maneras. Una de las maneras que se expresa es que hay un conflicto entre la organización de Naciones Unidas, que es un centro del multilateralismo, pero hay otro unilateralismo, que es también una cierta forma de multilateralismo. Porque el multilateralismo de la ONU se fundamenta en la Carta de Naciones Unidas. pero esa Carta de Naciones Unidas les conviene hoy día al poder mundial, les conviene unas partes y otras no. Entonces, ha ido creando otro, desde el multilateralismo, ha ido creando otro multilateralismo. multilateralismo. Es el multilateralismo sentado en el Pentágono OTAN, que precisamente tiene sus establecimientos sus propias normas y sus propias reglas. Todo lo que se está haciendo contra Venezuela viola la Carta de Naciones Unidas. Todo eso es ilegal. Lo que se hace contra Cuba, lo que se hace contra cualquier pues, gracias, lo que se hace contra todos los países del mundo que se sientan agredidos, viola la Carta de Naciones Unidas. Es ilegal. Pero nadie lo demanda. Claro, porque los que lo podríamos demandar somos nosotros, ¿no? Asediados, bloqueados. Entonces, la Corte Internacional de Justicia para nosotros no va a oír, ¿no? Y nos tenemos que calar toda la ilegalidad y toda la arbitrariedad del poder mundial. Pero nosotros tenemos que decir con voz en cuello que es que el poder mundial es absolutamente ilegal. Se ha establecido una dictadura mundial. Entonces, una dictadura mundial que tiene un trípode que la sostiene. Que eso es el capital financiero, el poder militar y el narcotráfico. El narcotráfico formalmente forma parte de ese poder mundial. nada menos que eso se ve en esto. Afganistán fue invadido entre otras razones porque produce opio. Y ustedes saben cómo sale el opio de Afganistán en los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Así será de importante ese aporte. pero la crisis financiera de 2008 se resolvió bueno, hay lo que sabemos, lo que apareció públicamente, ¿no? Los estados transfirieron importantes masas de capital. Pero un capital que se transfirió que no aparece y es que a través de los paraísos fiscales se legaliza el capital del narcotráfico y de ahí van los bancos y de ahí se salvó la crisis. Así se enfrentó la crisis de 2008. Entonces, claro, el problema es que esto, en fin de cuentas, esto es parte del poder mundial. Ese poder mundial es uno de los que está actuando contra Venezuela. Y no me extiendo más en eso. estoy haciendo cosas que voy omitiendo. No voy a cerrar, ¿no? Para que dejen el nerviosismo. No, ya no hay a quien pullar. Lo que quiero terminar diciendo es que ustedes dicen que el fascismo manda por ahí, ¿no? Y lo tenemos al lado, pues. En Brasil, pero en Colombia también, eso es un gobierno fascista. El uno de Chile, por ejemplo, ustedes saben a qué se acaba de oponer Chile. La UNO promovió un tratado para la inmigración, para considerar la inmigración entre otras cosas un derecho humano. Ustedes saben quién se opuso en nuestra región, Chile. O sea, a eso es gracioso porque en la televisión aparece Alemania, Alemania, criticando a Chile. O sea, ¿cómo será el descrédito de un país como ese que entonces hasta un gobierno como el gobierno alemán se obligaba a atacarlo? ¿no? Entonces, el fascismo es un enemigo que nos amenaza a nosotros también. Y lo voy a decir de esta manera para terminar. Sí, esta confianza que existe en el pueblo de Venezuela, sí, esta confianza que lleve, como lo demostró el compañero Meliachi, a que la gente se mantiene firme votando. Un compañero de Maracaibo me contó ahora que vino por acá que de una zona casi no llega a Clac, que casi no llega a Clac, salió en fila a votar. Es decir, que no es capaz de pararse a votar a pesar de los pesares. Eso es una gran fe. ¿Ustedes saben qué viene después de la pérdida de fe? El fascismo. Entonces, tenemos que tomar esto muy en cuenta. Hay un escritor brasileño que dijo que la gente que votó por Bolsonaro no es machista, no es sexista, no es nada de eso. Que lo que se hizo fue antipetés y por eso votó por Bolsonaro. Bueno, creo que debemos ver ese ejemplo y tomarlo muy en serio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Escuchaban palabras del constituyente Julio Escalona quien en líneas generales concretaba la participación exhortaba a la Asamblea Nacional del constituyente a concretar la participación de las comunas en este presupuesto anual de la nación así como también reiteraba que uno de los puntos Gracias compañero Julio Escalona Vamos a escuchar. Tiene la palabra Jesús Faría.